Más noticias, bomberos de Masaya y Nindirí logran controlar incendio en una bodega que funcionaba como taller de mecánica de la Alcaldía de Masaya. El origen del fuego aún se está investigando. Detalles con Martín Orozco. Un incendio se originó la noche de este jueves en las bodegas del COE del plantel de la Alcaldía de Masaya. De la sala de intervención inmediata de las unidades de bomberos de Masaya y Nindirí pudieron sofocar las llamas que podría expandirse a los vecinos de la zona. El incendio se originó en una bodega que servía de taller de mecánica y guardaban llantas equipos mecánicos de la comuna de Masaya. A un incendio aquí en las bodegas de la Alcaldía. Bueno, lógicamente no tardamos mucho porque estamos cerca, estamos en Nindirí. Encontramos todavía aquí el almacén de herramientas y equipo. Encendido procedimos a eliminar todas las fuentes de calor. Ya con eso dimos por concluido. Hicimos también la verificación sobre las causas y encontramos que es un equipo recalentado. Mientras que los bomberos y la policía investigarán el origen de la provocación del incendio. Con imágenes de Freddy Dávila, informó para Acción 10, Martín Orozco.